Entonces, ¿qué están esperando, por ejemplo, la Fuerza Armada? Que terminen de colapsar el país. Que terminen de llevar esto a una catástrofe humanitaria. Ya una ONU reconoce 7 millones de venezolanos, es decir, 25% de la población en el servicio militar. ¿Creada por quién? ¿Creada por quién? ¿Quién se robó el dinero de Venezuela? ¿Quién estafó a los venezolanos? La violencia humanitaria compleja, porque así la caracteriza y la cataloja a la ONU. ¿Qué decir? La palabra compleja, que no fue producto de un eslave como el 1699 en Vargas.